Un estudio afirma que en 2050 Un tsunami atrasará cabir en peligro Yo he mirado mi calendario en esa fecha En Suiza estaré haciendo unos mandaíos El Kishi ya pensamos un plan de contingencia Poner toallas debajo de la puerta No hay noche que nos rece a la Virgen de la Palma Para que hable de nuevo otro gran milagro Pero si es imposible, oh maldito Neptuno Que caiga el domingo de coro y así logramos un dos por uno Cádiz con una de plata, Cádiz la noble y leal Cádiz rubina que enfaba su salada majestad Cádiz la chuma celesta que sobrevive en el sur Cádiz vieja princesita Que baña sus criaturitas apobres y ricas en el agua Bendita de su sangre azul Cádiz la chuma celeste Gracias.